¡Y a más! En Daules Y sí, Daules ha dicho Vamos a enseñarles a estos chavales Cómo va a ser el Rasmigui, cómo va a venir y esas cosas Más o menos ¿Por qué lo de más o menos? Porque vi el vídeo, bueno, vi la actualización anoche Y dije Es que ni me molesto No me voy ni a molestar en grabarlo hoy Ya mañana tranquilamente, digo, porque como lo grabe hoy Vamos a tardar exactamente un minuto y medio En ver lo que es la actualización Y va a ser un paca-meee Y he dicho, eh, vamos a esperarnos Porque seguro que mañana tienen que hacer algo Porque es que yo he visto la actualización, la he leído y he dicho una de Me voy a afeitar Que todavía no me ha afeitado, he dicho, me voy a afeitar Porque es que no, no, no va para más Bueno, vamos a entrar, vamos a entrar Lo que viene es la actualización, vamos a verla Le echamos un repasito y ahora os cuento las novedades Que han sacado el día posterior Es decir, hoy, aparte de esto Que, porque claro, es que se venía un poco raro la cosa Así que vamos a ello La llamada a las armas Muy bien, ya sabéis que estamos aquí con la llamada a las armas Así empieza el rasbí y vienen Todas las cabras mutas Mira, que viene en plan guerrero O aquí medieval ahí a tope con ello Bueno, el caso es que tenemos acción de Ramsias Ay, con todos los carneros a tope Bueno, celebración de acción de Ramsias en Daules El 23 de noviembre, ¿vale? Va a ser el día 23 de noviembre Cuando empiece y va a durar Bueno, ahora lo leemos Prepárate para disfrutar de la bonificación de recompensas Un evento isleño especial Y mercancía de la tienda de eventos El evento terminará el día 30 de noviembre Es decir, que va a durar una semana Siete días, no mucho más Va a ser algo cortito Así que bueno, de momento nos dicen que Vamos a tener bonificaciones de recompensas Vamos a tener un evento isleño Y, pues, mercancía para la tienda y demás Como suele ser normal Vale, hasta ahí todo perfecto Vamos a ver cuál es el evento El evento isleño Trifulca con los grugs Grugs Aquí tenemos una trifulca con los grugs Y vamos a ver grugs por todas partes Si os fijáis aquí Aparte de la skin que tiene De armadura Mira los repetidores como molan Con la esta aquí encima, ¿eh? No sé, me ha resultado curioso Que luego el repetidor en sí En me Pero con la cabra ya le da un toque Ya es algo distinto Vamos a ver qué nos pone aquí de este evento Dice, la demandación de Ramsias El 23 de noviembre Llega el nuevo evento isleño El 23 de noviembre, ¿vale? Ojo, quedaos con esta fecha Porque luego vamos a hablar De esto Dice, la acción de Ramsias Bueno, el 23 Vale Y el evento isleño Como estamos diciendo Este evento isleño Empezará el 23 de noviembre Bien Continuemos Resiste Frente a nuestra U, este Rodante de Y aquí es cuando he rebobinado ¿Sabes? Resiste frente a una U, este Rodante En trifulca con los grugs Una incorporación permanente En el campo de batalla Ahora sí ¿Ves? Ahora ya va más fluido Es que acabo de arrancar Y como que todavía Me cuesta un poquito Vale, entonces el tema Es que no van a salir Muchos grugrug de estos Muchos cerditos voladores Estos rodantes A los rollos Sonic Porque si os fijáis El... Si os habéis dado cuenta De un detalle Estos cerditos Tienen la cabeza Rollo del Sonic Por eso dan vueltas Así esas movidas Si os fijáis Los tres primeros pelos Estos de tal Es como el de Sonic Los ojos azules igual En este caso son blancos Ahí me he columpiado No pasa nada No sé cómo son Sinceramente Si blancos o azules Creo que son blancos No sé En el juego no lo sé Y dan vueltas como Sonic ¿Eh? Fijaros al tema Ahí os lo dejo Para vosotros Bueno, equilibrio Eh... Ya está O sea, no La actualización es esto Que empieza el día 23 Al día 30 Y que hay un evento De grugs Ya está Y a partir de aquí Cosas de equilibrio y tal Y dije Se me queda corto Se me queda corto A deciros eso Y... Que hemos tardado Y porque me he enredado un poco ¿Cuatro minutos? Sobraos Pero bueno Vamos a ver tranquilamente Las zonas de equilibrio Cómo han cambiado Qué han movido Porque hay nerfeos, eh Hay nerfeos gordos, eh Ojito Se vienen los nerfeos Pero bueno Vamos a ver Eldrash Se ha reducido Aproximadamente un 12% El daño de los ataques De aliento eléctrico Rayo en cadena Remojón atronador Y resplandor Rampagueante Eldrash sobrecargado Escucha Estaba rutísimo Te reventaba esto O sea Te daba unos golpes Que te reventaba El nuevo Drax Una cosa espectacular Pero bueno Yo ya te apañabas con ello Pero bueno Pues la han nerfeado Vale Ahora os va a hacer Mucho menos daño Que antes Con lo cual Pues oye Está bastante bien Un plus para nosotros Se ha reducido un poco El giro Estamos con el Phalanx Se ha reducido un poco El giro del Phalanx Mientras rueda Quita el Slayer Apártate de su camino Bueno pues ya está Pues cuando va rodando Y va rodeándonos Dijéramos que el giro Ahora va a ser Como un poquito más corto O sea que cuida Que ahora Curva cerrada A partir de aquí Pasamos al Cronoboro Se ha reducido La salud de las alas Del Cronoboro Para que sea más fácil Romperlas Otro nerf A las alas Del Cronoboro Le baja la vida Para que sea más fácil Romperla Creo que todavía Tengo que romperle Un par más Iremos probándolo Se han ampliado Los recuadros De impacto De las alas Del Cronoboro Esto ya lo hicieron Antiguamente Era en la puntita Había que darle La puntita al principio Era un poco complicado Complejo Porque la gente No sabía muy bien Le pegaba en mitad Del ala Pues nos dijeron Que de la puntita Avanzaban un poquito más Y ahora tiene que ser Como medio ala O sea de medio ala Hacia la punta Es cuando tienes que reventarle Y encima Le han reducido la vida Con lo cual Nerfeo para el Cronoboro Ayuda para nosotros Y aquí viene un gran nerf Pero un gran nerf A los repetidores ¿Vale? Los repetidores Bajan Se han reducido Se han reducido De un 40% A un 80% Lo que es Por defecto Potencial Es decir Cuando lo potencias Se ha bajado El daño que quita ¿Vale? A un 25 a 60 Es decir Que la han bajado Bastante O sea Un 20% Largo Las bonificaciones Del daño de la cámara Del tirador Para el jugador Que marca ¿Ok? O sea la cámara Del tirador La han nerfeado Bastante Pues muy bien Muy rico Se ha reducido De 100 a 175 Que era la variable A 90 a 150 Que era el daño De disparo básico Es decir El daño básico Y la cámara Del tirador Que lo bajan Para abajo Todo nerfeado ¿Vale? Las otras cámaras No Pero la del tirador Si La han nerfeado Mucho Y junto con el daño Reducido Del daño normal Ojo O sea con que he repetido El que cojas Su daño normal Ha sido reducido En 10 puntitos Y en 25 puntitos La mínima La han reducido 10 Y la máxima 25 Pues nada Ahí lo tenemos Un pequeño nerfe A los golpeadores El drash Este será el normal ¿No? El aliento eléctrico Del drash Ahora golpea a los jugadores En lugar de atravesarlos Un pequeño bug ¿Ve? Aquí estamos en corrección De errores Que no le he dicho Pues un pequeño bug Pues ahora ya O va a enchufar O sea como alguno Había dicho Uy Como he esquivado Por un pelo No no Que está atravesado Que estaba bugueado Esto El file Se ha sincronizado En la zona de efecto Al entrar al estado Eterico Con el efecto visual Debe ser que era como ¡Que me pongo atárico! Y al rato hacía ¡Puuh! Ahí se ponía ¿Sabes? Pues ya ahora Lo hace todo a la vez Sincronizado Que va bien Misiones Ahora se especifica Que el jugador Debe infligir daño Con un solo golpe En los objetivos Que lo requieren Esto teníamos Por ahí rumores Con problemitas Que no sabíamos Como era Porque lo ponían mal Bueno pues ya Especifican rumores bien Que de un solo golpe Tienes que hacer X daño En los rumores Que esté puesto Pues ahí está corregido Se han corregido Las misiones Las recompensas Y los desafíos Que no progresaban Con el objetivo De esquivar proyectiles ¿Debería haber un bugge En esto? Ya lo han Supuestamente corregido La misión De investigaciones eléctricas Ahora se desbloquea Con el nodo cabo De furia De la senda del Slayer Ahí lo tenéis Para vosotros El killshot Se ha corregido Un error Que impedía Interrumpir El ataque De las púas guiadas Del killshot Enfurecido ¿Vale? Si estaba furioso No había quien lo parase Ahora ya sí ¿Un killshot enfurecido? Un killshot enfurecido La interfaz del usuario Con la interfaz De movimiento De los campos De entrenamiento Se ha actualizado Cuando se cambien Los atajos Del teclado de configuración Determinado en el mando Es decir Que cuando toqueteas Botones en el campo Todo va a seguir fluido Se ha eliminado Las marcas de comprobaciones Incorrectas Que sean las pantallas De los desafíos Ahí lo tenéis Los jugadores ahora Pueden comprar objetos Sin límite Varias veces En las provisiones De recompensas Sin tener que salir De la pantalla A los que Soy muy gastones Ahí va 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 Dame 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 No me da más Venga me voy Que luego vuelvo Para que me deje Seguir comprando Ya no Ya del tirón Ahí a tope Hasta allá La pasta Se ha corregido Las descripciones De los efectos Activos y pasivos De las omnicélulas Echarles un vistazo A las omnicélulas Porque ahora va bien Viene bien especificado Todo perfectamente No se que me han tocado Pero ahora viene bien especificado Los jugadores Dejaran de recibir Duplicados de las armas De recluta Al entrar en los campos De entrenamiento Yo tenía dos de todo Pues sacaron Una se me perdía Que yo soy muy despistado El texto de las configuraciones Predeterminadas Del mando Ya no sale En la interfaz En español A ponerlo en inglés Pues ya está Aprender idiomas Yo no lo he hecho Hacedlo vosotros La curiosidad De la calabaza De la cosecha oscura Ahora aterrizará Correctamente En el suelo Cuando se use La curiosidad De la calabaza Pues el que usaba calabaza Si por lo que sea Se bugueaba Pues ya no ¿Vale? Y hasta aquí dices Hasta aquí el parche Dice ¿Qué has hecho? Pues nada A ver los cambios Que han hecho Y realmente decir Que hasta el día 23 Ojo Hasta el día 23 No tenemos nada Del rasgate O sea del rasbigin Nada Dices todo el mes Ya os dije Que iba a ser un mes Un poco seco Pero es que no tenemos nada Pero Pero Creo que la gente De Daul Se ha dado cuenta Y ha dicho La gente Porque la gente Le habrá dado un toque Seguro No me da tiempo a mirarlo Pero la gente Le ha dado un toque Seguido como diciendo Oye ¿Qué me pones? Un parche Para decirme Que hasta final de mes No me vas a meter nada Va a ser este evento Y luego De seguido el otro evento Ponme algo más Entre medias ¿No? Hazme lo un poquito antes Ponme algo más separado Y entonces Han llegado los de Daul Y han dicho Bueno Pues entonces Vamos a hacer Lo siguiente Y a partir de aquí Me voy a ir al Twitter Que han tuiteado cosas Cosas Y aquí lo tenemos Estamos en el Twitter Que habrán puesto Hace unas horillas No sé exactamente cuándo Y aquí A las 8 y 4 pm A las 8 y 4 Pues escucha Hace media hora Más o menos Así como el que no quiere la cosa Dice El levantamiento de Grugrug Ha estallado Empieza hoy temprano En el nuevo evento De la isla Grugrug Rumble Para ganar algunos carreros de oro Antes de que llegue el Rasbigir El 23 de noviembre Como ya os he dicho Se han dado cuenta De que Dejar todo esto Hasta que llegue el día 23 Era mucho Sin hacer nada O sea Básicamente No dejas nada Tienes 2 o 3 semanas En los que A ver Yo entiendo que Que la gente de Dowless Pues necesita su tiempo Para hacer las cosas bien Sin ningún problema Pero Uff Pues eso Esto está bien Venga Te pongo el evento Te dejo que ganes monedas Y ya está Así que Vamos al Dowless Y vamos a probar A ver si que es verdad Que está el evento este Y estas cosas ¿No? Habrá que echarle un vistazo Vamos para Dowless Bueno gente Pues ya estamos en el Rasgate Ya he visto Y he descubierto Donde está el nuevo evento isleño Y os lo voy a mostrar Así que La build que vamos a utilizar Va a ser la misma Del vídeo anterior Esta electricizante Que tenemos Que la verdad Que revinta Me gusta Me gusta Así que Vamos a irnos al campo de batalla Nos vamos a ir A la isla 10-13 era No 10-13 no Rocas Aquí Rocas del acertijo Nivel 10-13 Y si os fijáis aquí Abajo a la derecha Justo Ahí 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 lo tenéis ¿Vale? Aquí tenemos el evento Del Gru 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 Rumble Hordas de Gru Gru Intentarán desenterrar El tesoro del rey Del archipiélago Del carnero Ahuyenta Los de las zonas Bueno Pues escucha A por los gru-gru ¿No? Hay a tope con todo el mundo A disfrutar, vamos con ello ¡Ojo! ¡Evento gru-gru-gru-s! ¡Lo tenemos por fin! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Al evento los gru-gru-s! ¡Vamos gente! ¡Evento gru-gru-s! Mira, gru-gru por el camino ¡Chon, chon, 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 chon! ¡He venido por esto! ¡Ojo! Venga, vamos ¡Evento gru-gru! ¡Cuatro segundos! ¡Tres segundos! ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Vengo preparado! ¡Quiero gru-gru-s! ¡Ojo! ¿Tres por ciento? ¿Cuatro por ciento? ¿Cinco por ciento? ¡Ah! Vale, o sea ¡No tienen que entrar en el círculo! ¡Vale, perfecto! ¡Dilo antes, hombre! ¡Vale! ¡No tiene! ¡Ojo! Pues escucha, vamos con el arma perfecta para esto, ¿eh? ¡Eh! ¡Pero bueno! Vale, o sea, a este... A este evento hay que venir con algo que spamee el hielo Y escucha, no entráis Que no entráis, que lo digo yo que no entráis Mientras que dure el hielo no entran Así que hay que spamear Hay que venirse con una build para hacer este evento nada más Claro, evidentemente ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Papapapapapa! Aquí, reventando Venga, ya está, de gratis Venga, tranquilos ¿Cómo viene, eh? Llevo un 50% completado Venga, que me estoy quedando sin vida ¿Cómo? ¿Escucha? Venga Cuidado No ataquen, ¿eh? ¡No! ¡Que me matan, que me matan! Cuidado, cuidado Que se nos ponen muy... Quieto, 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 quieto Ahí, ahí, ahí Cogiendo una poción Que al final lo matan, ¿eh? Venga Venga, venga, vamos Vamos, vamos Allí, allí que vienen muchos Venga, aquí, aquí, aquí 73% completado ¡No! ¡Pero bueno! ¡Impacto de gru gru! Venga Ahí nos hemos cargado unos cuantos Sí, he perdido mucha vida No pasa nada ¡Uy! ¡Lo que me matan! ¡Tú, los gru gru! ¡Mantos locos! 80, 80, 80 Mira, mira, mira ¡Uf! Vale, vale Aguanta ahí Vamos a aguantar Vamos a proteger este lado Que también ha puesto Él este un poquito Meme ¡Venga, vamos! Vale, ahora yo hago así Yo lo pongo aquí Y ya está ¡Perfecto! Bueno, bueno, bueno Escucha, aquí os venís dos Con hielos Los vais spawmeando Directamente uno Otro, luego Otro, luego Uno, luego Otro Y esto está hecho ¡Vámonos! Vale, caza al Bengemut ¡Ojo! Que veáis ¡Ups! Y hay gru gru por todos lados ¡Buah! Esto me encanta a mí ¡Gru gru fuera! Venga Si vas a durar Menos Menos uno Vale Pobrecillo Es que claro Son nivel bajo y Y se acabó el gru gru ¿Ya está? Vale ¿Y qué da esto? And the winner ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos 15 ramps Ojo, eh Pues Bueno, a ver Si vas farmeando el arma Y llegas hasta aquí Por cada vez que hagas el evento Te dan 15 ramps Pues vas acumulando Oye, quieras que no Pues bueno Cuestión Solo está en esta isla ¿Vale? Ya habéis visto como funciona A ver, no hay gran cosa No nos vamos a engañar ¿Vale? No es la panacea Pero sí que es verdad Que viendo un poquito Cómo está el tema Solo lo he encontrado En esa isla ¿Vale? Yo no sé si luego lo cambiará Le pondrán en más En más chungo Pero nivel 10-13 Gru gru rumbel Y luego a partir de ahí No lo he visto en más islas ¿Vale? Así que ahí lo tenéis En la 10-13 Yo lo que voy a hacer ahora Tranquilamente Va a ser reforjar el arma Una que me interese Y a spamear A spamearme aquí A tope Llegaremos ahí rápido Y ya estaría ¿Ok? ¿Vale? Pues ya está Esto sería todo De momento Lo que se viene del Rasmigin Vamos a irnos al Rasmigin Porque tengo Una curiosidad Las hacíamos Y ya terminamos el vídeo Bueno, pues aquí me encuentro Conocen su tienda Digo, a ver si se les ha escapado Los de Daules Y nos han puesto algo por aquí Así de estrange Pero no Aquí tenemos los 15 rams de oro Y ya está A ir acumulando rams Solo y únicamente En esa isla Y ya está Sabéis que no hay mucho más ¿Vale? Hasta aquí la actualización Hasta aquí todo lo que sabemos Actualmente Sobre el Rasmigin Se vendrán más cosas Seguramente Pero bueno Hasta el día 23 O un poquito antes Que nos vayan informando No tendremos más noticias Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao